Hola a todos, soy DomPJC y esto es Captain Toad y estamos aquí, ojito al reencuentro con ilusión, vamos a ello, si señor Ahí en Dragon Sin, a tope Esto no lo entiendo la verdad, realmente no entiendo, puedo, puedo, es que no puedo ni girar la cabeza Porque si pudiera girar la cabeza, pues vale, pero es que el no poder girar la cabeza es que esto me parece absurdísimo Es que solamente tengo que darle a la A todo el rato Eh, ni siquiera es en el momento idóneo, o sea, es absurdísimo Eh, parece que es como una especie de tiempo de carga, pero no es un tiempo de carga ni de coña Es que es absurdísimo, tío Esto no lo entiendo, que alguien me lo explique en los comentarios porque este nivel, así tal cual, no lo entiendo, de verdad, gente Y lo había dejado porque creía que era otra cosa, la verdad Lo dejé en el capítulo anterior para este capítulo porque creía que iba a ser algo épico y tal Pero no, ojito porque esto me recuerda a Donkey Kong Subida a la retro torre Retro, vale, pues Ahí está, sí señor Capitulito 19, no veas, eh Vamos a ello, sí, sí Vamos, vamos, vamos Y musiquita también retro Como debe ser Vale, vamos a ver que tenemos por aquí primero Yo nunca jugué a este juego, al Donkey Kong A ver, podemos girar, ahí está ¡Dámelo todo, papi! Muy bien Y por aquí podemos bajar, que no sé si es la mejor idea, yo supongo que sí ¡Corre! Vámonos Vale, cuidadito con estos tíos ¿Y ya está? Pues vaya mierda Un diamantito aquí estaría genial ¡Ojo, ojo, ojo! No, pero un pico sí Vale, 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 me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Ahí está, sí señor Crack Eh, eh, ojito, cuidado aquí Aquí viene una ¡Ah! Vale, perfecto A volar, se ha dicho A volar Cómo mola eso, tío, me encanta Vale, cuidadito Y por aquí tenemos A ver qué tenemos aquí Ojito Setita Muy bien Vale, podemos tirarnos ya Que nos da súper tiempo Y ahí está el tío ese disparando Muy bien, pues termina de disparar, colegui Que voy a pillar el pico y te voy a reventar Bueno, el pico no sé si lo voy a pillar o no Pero ya veremos Bueno, desde arriba podremos darle Uh, yuyuy, sí, habrá que pillar el pico para bajar Pero antes reventarle será la clave Creo yo, ¿no? Para que deje de molestar Vale, igual, igual Como que no, no lo podemos cargar Vale, ojito con esto, ¿eh? No, no, no me lo creo, tío Joder Me cago en la mierda No, fallo mío, ya está No hay más Fallo mío, gente Me he equivocado al girar Ya está Tenía que haber girado por el otro lado Y punto Ay, qué error más tonto Pero si estuviera en tercera persona En persona o en primera persona Molaría también, tío Que hubiese una opción para primera persona Por cierto ¿Qué cojones? ¿Que nos han faltado dos? Creía que había pillado dos Bueno, pues nada El planeta del giro sin fin Oh, y vamos a ver este, ¿eh? Vamos a ver este Que pinta Muy moloncio Del giro sin fin Pero bueno ¿Esto qué es? Vale, vale, vale Esto Esto va a estar gracioso Esto va a estar Muy gracioso Vale, momento Giramos por aquí Corremos por acá Y así Ahí está Y primera Vale, aquí hay que tener cuidadito Ah, no Que podíamos bajar No, 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 no Bueno Bueno, también lo podemos hacer Al revés, ¿no? Digo yo A ver ¿Qué tenemos por aquí abajito? ¿Tendremos algo o no? Moneditas Espérate, espérate, espérate Ahí Bueno, pues vamos a pillarlas, ¿no? Yo que sé Y ya estaría Vale, ahí tenemos Un circulito Un circulito El cual Pues no tengo Ni nada de idea Nada de idea Pero tendrá que ver Con algo Meternos Y vamos a A ver ¿Qué pasa? Ajá Sabía que tenía Que haber algo Vale, ahí tenemos Otro diamantito Así que perfecto Buenas Me das uno, ¿no? Sí, señor Me mareé Ajá Tanto girar Vale, está en el segundo Perfecto Esto va a estar Muy chuli Esto va a estar Muy chuli Sobre todo Si salimos De aquí Que no puedo salir Así que me voy Por aquí Que me he asustado Un poquitín Vale Tenemos que Subir eso Ahí Vale Esa plataforma La vamos a dejar Aunque también Podemos hacerlo Al revés Pero paso A ver Ya está Ya está Venga Vamos a pillar Todas las monedas Cuidadito La, la, la Liamos La liamos Uy, uy, uy 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 para liarla Amigos Uy para liarla Pero el juego Lo tenía pensado Y eso está Muy bien El que lo tuviera Pensadito Vale Vamos a hacer Una cosita Que es esta Muy bien No, 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 no Cago en Suprima Ya está Echito Un poquito más Y ya está Perfecto Ah, nos falta uno Ah, bueno Eso El que tenemos Jaime Cago en panini Que ese tonto Ah, que este no No, no Genial Estupendo Increíble O sea, que era el otro Sí o sí Muy bien Me la juego Me la juego Corre 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 Otra vez Perfecto Sí señor Me ha molado Está bien Muy simple Lo que cabe Aunque bien pensado Por supuesto Eso sí Y guay Sí, me ha gustado La verdad es que sí Conseguir el champiñón dorado ¿Dónde estaría El maldito champiñón dorado? Emboscada En la sala fantasmal 130 Tenemos 46 Ojo Antes teníamos más de 20 Luego nos quedamos Estamos a 19 Y ahora estamos a 16 Vamos perdiendo Vamos perdiendo Emboscada en la sala fantasmal Pues vamos a ello Oh, oh, oh Sí, sí E, 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 ño Me encanta Como me mareo Vale A ver, a ver, a ver La estrellita está aquí Me lo pasaría Me lo pasaría ya Pero claro Qué gracioso Ha sido todo ¿No? Pero bueno Vale Ay, ay, ay Que se quitaba Me cago en Vale, no pasa nada No pasa nada Ya lo sabemos Tenemos vida de sobra También te digo Vámonos Me ha asustado ahí Bueno Pues de momento Guay, ¿no? Ahí está A ver cómo pillamos Ese de ahí Pinta Un poquillo Complejillo ¿No? Pero bueno Vale, vale Vamos a aprovechar ya Es que a los fantasmas Le da igual todo O sea Uy A los fantasmillas Le está igual Todito Pero bueno Venga Venga, venga Venga, venga Sí, señor Vamos Vamos Muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere Ahí está Momento Vamos bien Corre, 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 corre ¿Cómo pillarlo? Un diamantito No sé No sé cómo pillarlo El segundo Bueno, qué se le va a hacer Conseguir el champiñón dorado Sí, me lo dejo siempre Me lo dejo casi siempre Bueno Sigamos pues El enigma de los toques bloques Vamos a ello Sí, señor Capítulo 22 Toques bloques Me mola lo de los toques bloques Sí, señor Me mola Me mola Me gusta Me gusta Vámonos Sí, señor A tope Estornudo a tope, gente A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un momentito Perdón Nad A ver que no consigo pillar esto A ver, me imagino No puedo llegar ahí Vale Y no hay nada ahí Vale, vale, vale Pues No sé muy bien para qué No sé ahora mismo Cómo hacer esto La verdad es que no Estoy pilladísimo ahora mismo Cómo llego yo ahí arriba Si no hay ninguna escalerita A no ser A no ser nada, tío Que no, no puedo No puedo subir por aquí Por aquí tampoco Por aquí tampoco No sé cómo es esto No sé cómo es esto, eh No lo veo, gente No sé muy bien por qué Esto suelo verlo siempre bien Obviamente tendríamos O sea, es que no No sé A ver, hay dos posiciones Aquí Aquí hay dos posiciones O sea, tiene que Una de ellas Tiene que encajar Con esto Y no, no encaja Así que Lógicamente Lo que tiene que ser Es esto Y ya está O sea, por aquí Podríamos ir Por aquí no Pero por aquí Por aquí sí ¿Lo veis? Claro Es que si no No tenía sentido, gente No, no podemos ir Ahora sí, ¿no? Amigo, vale Es que no había visto La ventana esta Claro, tío Era eso, ¿no? Ah, no, no, no Vale, vale, vale Es eso lo que no había visto Gente Ok Qué tontín, ¿no? O sea, bastante tontín Bastante, bastante tontín Vale, pues Ya lo único que tengo que hacer Es pillar la estrellita Que para ello Eh Eh Perfectito Vale, no era complicado Lo que pasa es que no he visto las dos ventanitas Tío Y ahí se me ha complicado bastante Porque no veía ninguna otra solución No mover bloques más de 6 veces Es genial Los bloques de colores giratorios Uy, 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 a ver este Los bloques de colores giratorios Pero podemos girarlos nosotros O no, a ver, a ver, a ver Esto es una trampa o que pasa aquí Pero esto, LOL Qué bueno, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado No, tarde, tarde, tarde Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta Vale, no me deja pillarlo, por supuesto Ahí está, pillamos todo Vamos a seguir pillando Y ahora ya podríamos Irnos hacia aquí Cosa que de momento no me interesa Porque lo que me interesa es pillar Eh, corre Esto Vale, vale, me ha asustado Perfecto Vale, cuidadito Cuidadito, no hay problema Porque caemos aquí Y aquí ya tampoco hay problemas Muy bien Y aquí ya podemos ¡No! ¿Qué cojones? Y yo, ¿en serio? ¿Really, nigga? ¿Really? Pues sí, really Me cago en pan en ti Mira, yo para mí que lo he conseguido Dejadme tonterías A ver qué pasa Es que quiero saber si me Si se me colocan dos O no Sí, se me colocan dos Vale, eso está guay Perfecto Pues hemos hecho dos Genial Y le doy otra vez Seré pringao Seré pringao En fin A ver, nos salimos Salir, sí Mola, ¿eh? Mola Y en el centro hay uno que no hemos pillado Y hay que pillarlo Hay que pillarlo 140 Ojito, ¿eh? Estamos a 13 ya, ¿eh? De igualarlo O sea que Tenemos problemillas Sí, señor 24 Y último No, vamos a continuar un poquito más Espinoso Paseo por los tejados Espinoso No me gusta Uy, uy, uy No me gusta lo de Espinoso Pero me gusta, ¿eh? A la vez me gusta Sí, señor Vamos a probarlo Vale ¿Y ahora qué? Pero bueno Y Ah, amigo mío Vale, bueno Pues eso por pringao Vale Mola Eso ya no se puede Ok, ok, ok Me mola eso Sí, señor Vale Podemos dejar caernos Por ahí Genial Podemos pillar todo eso Todo eso también Pim, pam, pum Vale Este Este está muy guapo Este está muy, muy chulo Vale Por ahí Tenemos algo Ja Vale Ahí tenemos como pinchos No sé muy bien Habíamos roto algo Pero para qué La pregunta, ¿no? Igual la gran pregunta Es Pues no lo capto No lo capto Me cachis A ver A ver A ver A ver A ver Es que claro Lo suyo es mover esto Tío Pero realmente No hay sentido No hay sentido Así que venga Nos vamos Para el suelo Pillamos las moneditas Y aquí no hay nada Así que Vámonos Hasta aquí No sé Me parece complejillo El mapa este Cuidado 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el señor Que escupe bolas O escupe cocos O lo que sea Eso Vale Vale Y aquí tenemos Una cosita De estas Un diamantito Pero primero Hay que pillar dos Fuera de aquí Vale La gran pregunta Es Ahí no hay nada ¿No? La gran pregunta Es que no tengo Una idea De qué hacer Aquí Es que no tengo Una idea De qué hacer Con las bolas Esa Porque algo Tendré que hacer ¿No? O sea Pero no No sé Qué hacer Además Tendré que ir Para arriba Pero es que No lo capto Si es que Ahora mismo No puedo hacer nada Tengo que ir Para esa zona Para esta Que esta Hace lo siguiente Que es subir por ahí Vale 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 Pues venga Vámonos Verás que gracios Son los pinchitos Estos Ahí está Súper graciosos Y Y Vale O sea No habría problema Sería todo por aquí Perfecto Me lo imaginaba De todas formas Vale Este lo podemos Echar para allá Y eso es ¿Para qué? Para ir A esta zona No supongo Pero claro El saltar ahí Es un suicidio A no ser A no ser nada Es que es un suicidio Y esto No lo vi yo Vale Pues bueno De momento Tenemos que continuar Por aquí Sé que el El gameplay Está quedando Un poquitín lento Pero Más No puedo hacer Yo tampoco Podemos dejarnos Caer por ahí Amigo Vale Es que aquí Ok 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 Ahora Ahora sí Veréis Placa Bien Ahora tenemos Esta zona Abierta Por lo que Si vamos por aquí Y nos caemos No pasaría nada Luego podríamos Ir por aquí Subir esta zona La cual Llegaría aquí Y de aquí Si tuviéramos Un champiñón De esos Pillado En la mano Pues podríamos Intentar apuntar ahí Es más Podríamos haber apuntado Ahí Desde aquí Que sería lo suyo Yo creo que es así Como se consigue Así que Muy mal Pablo Muy mal Muy bien Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Pues pillar la estrellita Porque más No podemos hacer O sí Falta otro diamantito Aquí había uno No hay nada ¿Y dónde está el otro, tío? Porque yo solamente Cuento dos Aquí abajo Debería haber uno ¿No? En esta parte Lo que pasa Que en esa parte No se puede entrar Qué curioso Pues Ni idea Y ahí abajo Parece que tampoco Hay ningún diamantito O sea que En ese sentido A ver Lo único que se me ocurre Ahora mismo Es ir por aquí Porque es que Esto ni siquiera se puede Así que nada Vamos a quitar Vamos a quitar Esto y esto O vamos a poner Activar O como queréis llamarlo Y ahora vamos a dejarnos caer En esta zona Tranquilamente Aquí también nos dejamos caer Que es obligatorio Y aquí ya tendríamos La estrellita Pero la pregunta es Si pillamos Esto Amigo Vale Es que aquí está La Bueno Aquí está la cosa esta Eso en primer lugar Y luego en segundo lugar Si subimos Si subimos No hay una mierda ¿Dónde está entonces? Mírala 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 donde está Gente Mírala donde está Amigos Y ahí ya no se puede ir Vale Ok Bueno pues Fijaos Donde estaba Que no la he visto Tronco Aquí estaba Y ahí se podía llegar Perfectamente ¿No? Como veis Ah que lástima Bueno En fin Vamos a continuar Me cago en panini Que lástima Me ha costado un poquito Porque estaba viendo Todo el escenario Que la verdad es la leche Y Y Y Y Y Vamos a dejarlo por aquí ¿No? Creo yo A ver Cuantas páginas quedan Quedan muy poquitas En el próximo capítulo Podríamos terminar este tomo No sé si habrá más Tomos o no Pero Fijaos 155 Mira por uno No podemos Tendríamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Ya está Vale pues si Lo dejamos aquí Y en el próximo capítulo Continuaremos Muchísimas gracias Por verlo Como siempre Gracias por los comentarios Que siempre se agradece Un montón Que me encanta Leerlos Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós